en la zona 11 capitalina y también se ha reportado presencia de lluvia en distintos sectores. Para ello hacemos un recorrido por las cámaras de Metra. Observe usted cómo se encuentra el panorama sobre el anillo periférico. Exactamente podemos ver qué transporte pesado que se dirige hacia la Universidad de San Carlos. La verdad es que está el tránsito bastante liviano en este sector. Sin embargo, las personas que conducen hacia el centro histórico y quienes se quieren incorporar hacia la calzada Roosevelt, podemos observar que está totalmente detenido el tránsito. Esto es en la parte superior de su pantalla. Vemos transporte pesado, también bastantes vehículos livianos en este punto. Motociclistas en ambas vías. Por supuesto, siempre con precaución, la mayoría de automovilistas ya con las luces encendidas para poder observar de manera adecuada. Acá tenemos sobre el mismo punto, sin embargo, desde otro punto de vista y vemos que no ha avanzado las personas que se dirigen hacia la calzada Roosevelt. Así es, el carril auxiliar prácticamente es el que está totalmente paralizado para las personas hacia el centro de la capital guatemalteca. Ahí lo muestra también esta imagen, es el carril auxiliar, es que está totalmente paralizado. Desconocemos qué es lo que ha ocurrido en ese punto porque vemos que los carriles centrales están totalmente vacíos. Hay que tomar en cuenta que cuando llueve, de la manera en que está lloviendo en este momento y en el anillo periférico, se reporta congestionamiento vehicular en la mayoría de casos debido a inundaciones. Podría tratarse de algo que esté ocurriendo en este caso. Vemos ahora otra cámara que está ubicada, pero en el lugar conocido como los puentes Ejusa, donde vemos en ambas direcciones se reporta congestionamiento vehicular lento. A esta hora el transitar es lento, está lloviendo de manera torrencial, tanto para las personas que van hacia el sur como las que vienen del sur hacia el centro de la capital. Conducir con precaución, con cuidado, con paciencia esta tarde, que se ha tornado bastante lluviosa tal y como lo habían adelantado los expertos del INSIBUME, Ana Lucía. Así es, Alan, siempre sobre el puente conocido como Ejusa observamos que en este momento se registra fuerte lluvia en este sector. Acá tenemos el punto específico sobre el anillo periférico. Observamos a las personas que se dirigen hacia Ciudad San Cristóbal. Esto es a la altura de la colonia conocida como Las Charcas. Y observamos que el tránsito es lento, acumulado de agua en este punto del puente. Las personas, por supuesto, deben tomar sus precauciones y evitar arriesgar conducir en lugares donde se están registrando inundaciones. Importante que usted conozca cómo se encuentra el panorama. Acá tenemos otro punto de vista, siempre a la misma altura, Alan. Sin embargo, ya vemos un carril totalmente detenido. Con dirección a la Universidad de San Carlos, para ser específicos. Y lo que ocurre en este punto en particular es que estamos hablando del paso a desnivel. En el fondo, en el centro de este, pues el acumulado de agua es demasiado alto. Y muchos de los automovilistas no se atreven a pasar, dependiendo del tamaño del vehículo, por supuesto. Pero eso es lo que está ocurriendo específicamente. De hecho, ya desde hace un par de horas, porque ya había llovido en ese sector de la capital guatemalteca. Totalmente inundado ese paso, así que mucha precaución. El problema acá es que si las personas tratan de pasar y el vehículo es demasiado bajo, puede sufrir desperfectos, puede quedar varado. Y esto viene a aumentar definitivamente el congestionamiento vehicular. Esta cámara está ubicada en la calzada Raúl Aguilar Batres y muestra el panorama para las personas que transitan hacia el municipio de Villanueva. Con gestionamiento vehicular es el común denominador esta tarde en la capital guatemalteca y municipios aledaños, debido a que está lloviendo prácticamente desde mediodía. Una de las tardes más lluviosas, de hecho, de los últimos días. Y le decía, tal y como lo habían adelantado los expertos, está ocurriendo. Esta de nuevo es otra cámara, siempre en la calzada Raúl Aguilar Batres, Ana Lucía, que muestra también el anillo periférico, el puente, por lo menos. Así es, acá vemos también las personas que se incorporan hacia Villanueva y por supuesto también hace algunos minutos le presentábamos que las personas que se conducían hacia el centro del país, pues estaban totalmente varadas específicamente sobre el kilómetro 17. Acá continuamos sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, sin embargo, a la altura conocida como el trébol. Sin embargo, acá también continuamos viendo que hay presencia de lluvia, por supuesto, los conductores siempre con precaución al momento de manejar. Siendo día viernes, normalmente se torna pesado el transitar en las diferentes calles, pero adonado a esto, también tenemos presencia de lluvia. Ya las autoridades también indicaban que en horas de la tarde noche iba a presentarse fuerte lluvia, que podría estar acompañada de actividad eléctrica. Así que mucha precaución al momento de transitar en las distintas calles y avenidas de la ciudad. Así es, por favor, con precaución, con mucho cuidado. Es una tarde lluviosa en la capital guatemalteca y municipios aledaños. Vamos a la pausa y enseguida estamos de regreso con más. Gracias, por favor.